La reducción presupuestal y la falta de la publicación del decreto de operación por parte del gobierno federal ha generado que se presenten ya cierres de estancias infantiles, así lo dio a conocer Lisset Villalobos. Aunque al momento se integra la información estadística para conocer el número de centros de espacios que ya han debido parar funciones, reiteró que se han dado, particularmente en comunidades o municipios más pequeños. Cantidades aún no se han aterrizado así completamente, pero ya hay confirmación de cierres. Sobre todo hay estancias infantiles insertas en municipios donde es mucho, mucho mayor todavía la necesidad. Entonces ahí ya esas personas ya no están operando. En el caso de la capital sonorense, apuntó que se lleva a cabo un proceso de diálogo con las responsables de cada uno de estos espacios para ver cuáles presentan condiciones que dificulten su operación. Urgió a las autoridades federales no eliminar este programa de atención a las familias más vulnerables porque a través de este, la atención se dirige a atender con prioridad a los hijos de familias que trabajan. La afectación va en muchos aspectos. Se brinda el apoyo a padres y madres trabajadores que se encuentran en una situación en no poder cubrir las cuotas particulares. Explicó que para los responsables de estos espacios sería muy difícil continuar operando el servicio cobrando la cuota particular a los padres de familia que es de $950 pesos y $1,850 por niños con discapacidad pues la mayoría de las familias no cuenta con esos recursos. Germán Contreras, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!